Jinko es una empresa dedicada a la atención integral de la persona mayor que ofrece mejorar la calidad de vida y de su entorno familiar a través de un seguimiento personalizado. Este proceso, encabezado por la licenciada en gerontología Silvina Fernández Verstehen, se encuentra enfocado en el desarrollo y supervisión de tareas especializadas de atención, cuidado y rehabilitación centradas en las personas. Asesoramos a las empresas del área, instituciones de salud, clubes de abuelos, asociaciones, entre otros. Estos servicios son brindados a través de Jinko Consulting, un departamento dedicado al apoyo, gestión y capacitación. De esta forma, se busca acompañar a la persona mayor para evitar o disminuir las posibilidades de hospitalización y o institucionalización utilizando eficientemente los recursos disponibles para prolongar su autonomía e independencia. www.jinkopm.com.oy 095-003-670 Jinko. Darle vida a los años.